Una bufonada de Salva Melesail muy cara a Telecinco por la denuncia de Disney. Es lo que le falta ya a Telecinco. La última ocurrencia de la cadena para promocionar lo que se esperaba como uno de los grandes estrenos cinematográficos del año en televisión, la última entrega de la saga Star Wars El Despertar de la Fuerza, ha indignado a Disney, propietaria ahora de la producción, por cómo ha gestionado Mediaset todo lo relacionado con el estreno. Según ha podido saber periodista digital de fuentes próximas a la factoría Disney, existe una importante indignación de la multinacional de entretenimiento más grande del mundo por cómo ha gestionado Mediaset lo que tendría que haber sido el estreno del año. El enfado parte de la promoción de la propia película en la cadena, que Disney considera como fallida y, consecuencia de ello el mal dato de audiencia obtenido en uno de los acontecimientos televisivos del año. Vamos primero con el malestar de Disney con el resultado de audiencia, pese a las grandes expectativas generadas, el despertar de la fuerza ni mucho menos arrasó en audiencia, obteniendo en Telecinco tan solo 2.215.000 televidentes y un 15,2% de Sier. Aceptable, pero su máximo rival, Antena 3, no logró mucho menos, 1.516.000 espectadores y 12,6% de cuota, con el film Querido Ion, estrenado en televisión en el año 2010, Telecinco oculta una brutal pelea en plató con Jorge Javier Vázquez que acabará en fiscalía. Pero lo más grave de este asunto es la indignación total de Disney con las formas de Telecinco en la promoción, tanto que se plantean o bien acciones legales o bien romper todo tipo relación contractual con Mediaset, tal y como aseguran a PD las fuentes consultadas. Todo por culpa de la bufonada de Sálvame, que disfrazó a los colaboradores del programa Rosa como los personajes más famosos y queridos de la Guerra de las Galaxias. En Disney, que cuidan al máximo la imagen de marca y a los protagonistas de sus producciones, se rasgaban las vestiduras al ver a los Kiko Hernández, Belén Esteban, Gustavo González, Paz Padilla, caracterizados de sus personajes, en Telecinco siguen consintiendo el machismo en GHVIP mientras que el gobierno les paga una campaña contra el maltrato. Una ofensa para la imagen de la compañía pero también un error estratégico en la promoción como han certificado los datos de audiencia que le pasarán factura a Mediaset. De momento, las relaciones se han deteriorado de forma drástica. En el año 2012 el gigante Disney compraba Lucasfilm y 21 Steen Chari Fox, por lo que se hacía con prácticamente la totalidad de los derechos de Star Wars. Una pequeña parte de esos derechos pertenecen a Fox, pero también son de Disney, ya que también adquirió Fox el pasado mes de julio por la friolera de 71.300 millones de dólares, la vergüenza de Telecinco al admitir la violencia verbal de Ángel Garó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!